Hola a todos, acá Zulma y bienvenidos a un nuevo vídeo Miren lo bonito que está el sol como para hacerse fotos y demás Bueno nada amigos, el día de hoy vamos a probar un par de peluquitas que he pedido por Ching que la verdad me encantan porque están súper bonitas y súper económicas y qué mejor alternativa que es económico y puedes tener el color de cabello que tú quieras Yo más que todo, en vez de quizás usarla para ir a la calle principalmente la usaría para grabar vídeos y fotos de Instagram y tal pero nada, aquí les voy a estar mostrando los modelos que pedí cómo vienen empaquetados, cuánto cuestan y en la parte de abajo, en la descripción van a estar apareciendo los links de cada modelo que me probé por si les interesa alguno puedan ir directamente a comprarlo desde la página así que pues nada, por acá van a estar apareciendo mis redes sociales acá Zulma en Instagram, acá Zulma en Pinterest y acá Zul en Tik Tok que me lo acabo de abrir por si quieren ir a seguirme así que pues nada, empecemos con el vídeo la primera que me pedí fue esta que costó 18,25 euros en un tono cobrizo se agotan bastante rápido yo tuve que esperar un par de días para poderla comprar porque de las tres que pedí, era una que quería y se agotaba súper rápido de hecho, volvieron a poner en stock cuando yo la compré y cuando fui a grabar la pantalla de la página para mostrarles aquí ya se puede ver que estaba agotada nuevamente así que esto fue también lo que me dijo la tengo que comprar, la tengo que probar porque se ve que es una que piden demasiado se acaba muy rápido así que quiero ver qué tan buena es se ve bastante largo en la imagen con bastante cabello así es como llega en la presentación empaquetado bastante sencillo la verdad no viene con el gorrito simplemente así como la están viendo así llegó viene como con esta mallita adelante que luego se corta se ve bastante frondosa se ve larga y eso sí, brillosa a la luz del sol brilla de este modo como la están viendo en el vídeo y puesta queda de esta manera la peluca por dentro trae como una especie de ganchos me imagino que será para ajustarla mejor para encajarla y que tenga menos movimiento aparte de la cintita esta que trae abajo que te la enganchas para que te quede fija y así es como queda puesta es a largo del cabello viene bastante ondulada yo la verdad me puse el gorrito para ver si quizás se veía menos abombada porque la cantidad de cabello que yo tengo para que una peluca se vea bien lisita y que no se vea con tanto bulto me cuesta pero esta en especial se veía más de lo normal más con el gorrito se me veía la cabeza demasiado grande también el tipo de molo que es el gorro no ayuda así que esta peluca me gusta me gusta el color pero me apretaba demasiado sentía que me dolía la cabeza así se ve el tono el color en la sombra no se ve tan fuerte si estás en una luz natural si estás adentro en algún lugar se ve brillosa únicamente cuando le pega al sol este es el largo que tiene la verdad me gusta se ve igual a la imagen solo que a mí para el montón de cabello que tengo y que tampoco me lo recogí muy bien la cabeza se me ve muy grande y me apretaba un montón por la presión que sentía debajo en el cabello entonces pues nada así es como se viene viendo el color de esta peluca el estilo el rizado y el largo 10 de 10 porque es igual a la foto ahora la sensación que yo sentí muy justa muy apretada para mi gusto pero básicamente viene siendo de esta manera siguiente que quise pedir fue esta que me costó 14,75 euros me gusta este tipo de ondas que traía que no eran muy marcadas como la anterior y aparte el tono viene siendo un degradé entre negro en las raíces luego como cenizas con rosas muy muy claro así que me pareció bastante linda no esas típicas rosas super escandalosas y plásticosas esta se veía bastante discreta así que pues nada esta me gustó y me pareció muy linda para probarla el empaquetado pues viene bastante mejor presentada que la anterior a pesar que es más económica a ver esto como se los explico la verdad que esto esta es creo que un poco más económica que la anterior la cobrizo porque esa era la más cara entre las tres que compré esa costaba 18 y esta no recuerdo cuánto igual va a estar apareciendo el precio pero sé que esta no era la más cara pero es la que de momento de las dos que me he probado esta es la que yo siento mucho más cómoda es como más suavecita más ligera y no me aprieta tanto acá aparte de por mi cabello lo que sea esta es como más suave entra mucho más fácil se siente más liviana y no me tortura tanto tenerla puesta como la anterior la verdad que sí y incluso creo yo que no se me nota tanto la bomba de cabello que tengo encima y pues nada ya les muestro así es como se ve en la sombra luz natural y bueno voy a mostrar acá un poco bueno así se ve la peluca al sol pleno sol de mediodía de maldí y el tono viene siendo este que la verdad me encanta estoy enamorada o sea estoy tratando de mostrarles a ustedes pero también es primera vez que me la estoy probando o sea me llego ahora la saqué y la estoy viendo con ustedes y la verdad me encanta porque es un rosa pero no es un rosa escandaloso no es un rosa que se ve muy muy fantasía que se nota que es peluca este lo veo como un tono más entre el rosa y ceniza no sé tonos así como más bronce y aparte las raíces son oscuras aunque bueno creo que en la en la en la foto de referencia creo que se veían las raíces un poco más negras y luego se hacía un degrade esta la realidad la realidad se ve toda rosa la sombra se ve un poco más oscuro pero creo creo que en la foto se veía el tono negro de abajo un poco más largo y luego empezaba el rosa pero la verdad es que no me disgusta nada ya igual seguramente les va a estar apareciendo fotos cuando suba este video más arreglada la peluca más acomodada con otros looks súper suave la lámina me encanta la amo honestamente amo cómo se ve tercera y última peluca esta me costó 16 euros la pedí en este tono porque es bastante diferente en cuanto a las otras dos se veía un tono como más oscuro como bronce plata o sea aquí en la foto se puede ver me gusta cómo le quedaba a la modelo y no se veía un tono que sí súper súper claro o un rubio así tipo muy amarillo y dije ah pues esta se ve también un color real y dije bueno pues vamos a pedirla a ver qué tal en cuanto al empaquetado también viene bastante mejor presentada que la primera cobrisa eso sí se puede decir bueno viene enrollada así con con su paquetito alrededor trae aquí la tarjetita y la verdad el moño se siente bastante pesado que trae bastante cabello bueno la peluca en sí pesa pesa un poco ahora veremos cómo se ve puesto aquí se ve la raíz y la verdad se ve bastante bien y esta es rubio ¿no? o no ¿qué color es este? rubio es aplatinado aplatinado y las raíces son que no sé se le ven como unos 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 mechoncitos de color de largo esta es más corta que las de bueno pienso yo bueno no casi y las ondas bien así se ve esta en la luz natural también se siente más ligera no aprieta tanto todas son suavecitas esta no brilla casi nada la única que brilla bastante es la naranja y así es como se ve esta ceniza rubia plateada bueno no sé ya es blanco a ver yo creo que en la luz se ve mejor que en la luz Y bueno amigos, yo voy a aprovechar que estoy maquillada y arreglada Que eso muy rara vez sucede Para despedir este video Mandarles un fuerte besote a las personas que llegaron hasta el final Espero que se hayan divertido Que se hayan entretenido viendo las cositas que me llegan de Chain Saben que siempre hace ilusión cuando uno pide cualquier cosita Cuando uno pide cualquier cosita y te llega De verdad que alegra mucho, da ilusión Y da más ilusión todavía compartirlo con otra persona Así que pues nada, a quienes estén viendo este video Espero que se haya entretenido y que haya pasado un buen rato Y que se animen a comprar Voy a dejar los links de las pelucas que me provee aquí abajo en la descripción Junto con mis redes sociales A Kazulma en Instagram A Kazulma en Youtube Y a Kazul en TikTok que me lo acabo de abrir También la van a estar apareciendo en la descripción Tengo Pinterest por si se quieren pasar por todas Y mirar un poquito que es lo que hago por allá Así que pues nada, ya no me extiendo más Les mando un besote y hasta la próxima Bye